Es lo que hacemos siempre para conectar Es lo que hacemos siempre para poder volar Es lo que hacemos siempre para avanzar Es lo que hacemos siempre en cualquier lugar Es lo que hacemos siempre para conectar Es lo que hacemos siempre para poder volar Es lo que hacemos siempre para avanzar Es lo que hacemos siempre en cualquier lugar Lo que hago siempre 247 Entrenar mi mente para sonar diferente Ser más consciente, más activo Es por mi gente otro motivo Estar presente en cada latido Y de ejercer todo lo pensativo Aquí no hay desatinos, perro viejo en el camino Solo he comprendido es que todo su recorrido Al filo desde chico en distintos micros Domino el escenario como hay doña el circo Una adicción a la improvisación Le da sazón a todo lo establecido Sin condición a la imaginación Por mi pasión yo me siento bendecido Y idóneo lo que acá se conectó Tres o multitud, la multitud se aborotó Turla el sublevado con el tres se despertó Es lo que hacemos siempre modo experto Es lo que hacemos detrás de escenarios Es lo que hacemos en todo lado Prendiendo verde las horas han pasado Bajo de nuevo y otro enrolamos Humo de ideas atrás un beat Otra vez me vino a seducir La boca seca lanzando otros versos Nuestros días tres o no son pasajeros Tanto que contar cada día es otro texto A veces quisiera que se detenga el tiempo Me gustan los viajes y más y es por mirarte Botellas no faltan si estoy con los compadres No importa la hora tirando otras frases Trabajo en casa para muchos soy un vago Escenarios cuentan todo lo que pasamos Y apréndete otro que estamos retrasados Sobreviviendo no me puedo confundir Conociendo nuevos rumbos mi destino Seguir solo un par antirritmos pueden instruir Escribiendo mis problemas puedo diluir Tengo clara la visión listo con la conexión Somos explosión con versos que tu mente abre En cumpliendo la misión somos revolución Esa es la confusión Siente la evolución Si estás mezclando ideas juntando historias En los subterráneos haciendo buenas líneas Allí es como pasan nuestros días Componiendo, fluyendo el tiempo En esto invertimos, nos ayer representamos 100% motivados nunca paramos Siempre elevados estamos Y en lugar nos reventamos Nos reventamos Es lo que hacemos siempre para conectar Es lo que hacemos siempre para poder volar Es lo que hacemos siempre para avanzar Es lo que hacemos siempre en cualquier lugar Es lo que hacemos siempre para conectar Es lo que hacemos siempre para poder volar Es lo que hacemos siempre para avanzar Es lo que hacemos siempre en cualquier lugar